¡Aleluya! ¡Vaya! ¡San! ¡Vinete, bien! ¡Venete, por favor! ¡Mi inversión es el tipo de la presencia de mi canalito hoy! ¡Venga! ¡Siempre! ¡De un amigo internacional! ¡De un amigo famoso, Viena! ¡Venete, compañeros, Viena! ¡Este tiene sabor! ¡Este tiene sabor! ¡Venete, dice! ¡Venete, la Jufia! ¡Venete, la Feria Duarte! ¡Aquí es Santa Cruz! ¡Aquí es López de Pepe! ¡Aleluya! ¡Aleluya, que bonito! ¡Venete, la señal en el cielo! ¡Ajá! ¡Vanete, la situación en el paraíso! ¡Venete, presente hoy! ¡Venete! 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 ¡Venete, saldrán las barras, eh! ¡Venete, chupar! ¡Vamos a consumir hoy! ¡Vamos, José! Bueno, así pasa, así pasa, la agenda de ahí, de deportados se van a ganar las hechas pasadas, padre, pero bueno, eso damos! Vamos, amigos, nos vamos dando un paso, vamos avanzando con la música, vamos directamente con la música, vamos a ver, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Aquí tenemos bastantes barras y saladas. Aquí todo lo hacho. Para que ustedes se vayan poniendo a consumir. En este momento el programa musical, señor. Todos los mandos sonideros que están presentes. En este programa y tu amiga, por supuesto. En este programa tenemos la presencia. ¡Sonido Enigma! ¡Vale! ¡Rata! ¡Los Judulianos! ¡Lana Suena es el Tico! ¡Lana Saño Mañoe! ¡Ve! que empiezan a la suena nosotros ya que se le ha sido hoy aquí en el resto ya te veo para las dos hermanos más hermosas Dani Chitia la pequeña Dani Yaron que me vio con la humildad vuelve te necesito que me vio con la rana dice licenciado ay saludo para Mendoza en el estado de México para después que che che no es una volviendo licenciado ay no 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 no